Música Este video es en colaboración con CoverGirl Hola a todos, en este video les voy a explicar un poquito de cada producto, no voy a estar hablando mucho Pero de esta base les quería decir que es una base que yo estoy utilizando a diario La uso en mi trabajo, para salir y para todas las cosas que tengo que hacer durante el día Es una base que es de cobertura ligera a mediana Me gusta mucho porque no se nota que traigo base Como les digo es muy ligera, la cauda es muy bonito Y no se siente nada pesada en la piel Música Después de dejar que mi base se seque por 10 minutos Voy a estar sellando con estos polvos que también viene siendo de CoverGirl Estos polvos me gustan mucho Últimamente yo pensaba que se sellaba mi base porque mi piel seca se iba a mirar muy fea Y créanme que no, ahora que estoy usando el método de sellar la base Me gusta mucho, el acabado es muy padre Y este polvo me deja que la piel se me mire como de porcelana Moviéndome los ojos voy a estar usando esta paleta también de CoverGirl Es un color vainilla, lo voy a aplicar en todo el párpado móvil El look que voy a hacer también es muy sencillo Pero también puede usarse de noche o de día Pero como les digo es demasiado sencillo, no lleva mucha práctica Es un acabado muy bonito también Este color es un café medianito Lo voy a aplicar en toda la cuenca del ojo Simplemente para que me dé poquita definición Ya que lo dramático chicas lo vamos a agregar en la parte de abajo No quería que mis ojos estuvieran tan dramáticos Pero la verdad me gustó mucho el acabado Este de aquí es un color brillosito como un color oro Y lo voy a aplicar en todo el párpado móvil Siento que se aplican mejor esas sombras con sus dedos Así que asegúrense que los dedos estén limpios Pero siento que se aplican mucho mejor y más pigmentados No son muy polvosos, la verdad me gusta mucho la fórmula de estas sombras Aquí voy a aplicar un color café un poquito más oscuro También de la misma paletita de CoverGirl Simplemente para agregar un poquito más de definición Y como pueden ver aquí estoy usando un color café oscuro Simplemente para agregar un poquito como más dramático Como lo digo abajo Y voy a difuminar Para este look ustedes pueden usar pestañas O puede hacer que no usen pestañas Aquí estoy delineando con un delineador que es como tipo sombra También de CoverGirl Son unos delineadores nuevos Y la verdad me fascinaron Porque no es líquido ni gel Es simplemente como una sombra Para mis mejillas voy a utilizar el rubor de True Blend Blush Es muy bonito, es un rosita muy bonito Y para mis labios estoy usando el labial de Katy Perry En el color Sphinx Algo así, es un color nude Y es semi mate La verdad este labial me gusta mucho Para mis pestañas voy a usar el rímel de pestaña Que se llama Super Sizer Fiber Mascara Y me gusta mucho con este look Ya que yo no quiero usar pestañas Este rímel la verdad es muy muy padre La marca de CoverGirl ha sacado muchos rímeles Y la verdad están padrísimos A mi me están encantando Moviéndonos para el cabello Simplemente voy a aplicar un protector para el calor Y voy a estar laseando con esta pinza Que viene siendo de Bellamy Viene en un set que es de 10 en 1 Viene la plancha para lasear el cabello Y 10 varitas para enchinar el cabello La verdad me encanta ese set Aquí abajo les voy a dejar un cupón de descuento Y también la línea y el enlace directo Para la tienda de Bellamy Y simplemente voy a lasear mi cabello Algo muy simple Ya que voy a estar usando una gorrita Así que no me preocupo si está muy lacio o no Pero esta plancha la verdad hace muy muy buen trabajo Ahora que tengo mi cabello cortito La verdad lo tengo lacio casi todo el tiempo Y por último voy a aplicar un poquito el iluminador De la marca de Anastasia Ya saben que este Glow Kit es muy popular Y eso viene haciendo todo por este Get Ready With Me Espero que les haya gustado Regalenme su like No olviden de suscribirse al canal Y nos miramos en el próximo video Chao Chao Chao